Hola, hola, hola. Bienvenidos sean todos una vez más a este nuestro canal. Tengo ahí como unas marcas porque estaba en la iglesia y ahí yo me despedazo en la iglesia. Entonces, bienvenidos una vez más. Espero que todos estén muy bien. Darles la bienvenida desde el supermercado para que nos acompañen a hacer la compra el día de hoy o la reposición de despensa. Porque compra, compra, como compra, como compra, la cosa está difícil. La cosa está difícil. La cosa está difícil. Los precios están... Uy, que hay que tenerle miedo. Aunque he de decir que aquí, en España... Te me enseñas. Vamos, hot dog. Aunque he de decir que por lo menos aquí en España tratan de controlar los precios, de mantenerlo como medio frizado, si se puede decir así. Aunque hay mucha gente disgustada con el manejo de la economía aquí. Y disgustada con Pedro Sánchez. Así que no me empiezo a meter en política porque ustedes saben que esos son temas muy delicados a los que uno no puede introducirse de lleno. Pero que hay muchas... Sí, sí. Hay muchas cosas que están súper mega costosas. Pero hay otras que se mantienen, que aún se pueden comprar. Pero sus precios, por supuesto, que han aumentado un poco, pero todavía están dentro del rango de lo normal. Hay otras cosas que, lamentando el caso... Y nada, que nos acompañen hoy al supermercado. Según mis investigaciones, la cesta de la compra fue un 3% más cara en enero de 2022 que el mismo mes del año pasado, al alcanzar un precio de 50 euros con 56 céntimos, de acuerdo con los datos ofrecidos en el último barómetro de consumo del IRRI, que mensualmente mide la evolución del gran consumo en España. Todos los productos de la cesta básica han visto aumentos en su precio en enero, aunque los que destacan de forma más significativa continúan siendo el aceite de oliva, casi un 20% por encima del coste del 2021, y los refrescos de cola que llegan al 9,2% según lo señalado en el comunicado. De acuerdo con el barómetro de consumo del IRRI, hay una subida de los precios que supera a la de los meses anteriores. Así, la evolución del precio medio volumen es un 3,2% superior a la cifra de enero de 2021, mientras que la demanda demuestra un descenso de 0,6% en cuanto al TAM enero. Destaca la evolución negativa de la demanda, menos 1,2% al comparar con 2021. Esta tendencia alcista ya se recogió en otro informe del IRRI que reflejaba cómo el coste de la cesta de la compra de productos básicos se encareció un 2,5% en 2021 con respecto al año anterior, pasando de 49,1 a 52,22 euros. El gasto mensual en alimentos es uno de los gastos fijos a los que debemos hacer frente en nuestro día a día. Pero, ¿sabes en promedio cuánto gasta una persona en comida al mes? Lo primero es que este gasto mensual dependerá del sueldo que se percibe y de la población en la que se vive. Como es lo usual, cuanto más gana una persona, más gasta. Además, no es igual vivir en un pueblo pequeño que en una gran ciudad donde todo es más costoso, incluidos los alimentos. Según un estudio de Picodi, el valor de la cesta básica alimenticia a principios de 2022 es de 101 euros. Dicha cifra equivale a un costo de 4,6% mayor en comparación a la del año de 2021. Como base del estudio, se creó una cesta de alimentos básicos y los precios se confrontaron con el salario mínimo. Aunque la lista es muy limitada, se considera que los productos que la conforman en las cantidades indicadas son suficientes para llenar los requisitos mínimos de nutrientes de un adulto promedio. Este estudio arroja que el gasto mensual de comida de una persona en España para el 2022 equivale a 101 euros. Imagínese usted una familia de 2, 3 o 4, por ejemplo, en nuestro caso. Todo va subiendo mucho más. Pero siendo realistas, los gastos serán más elevados, pudiendo llegar a 200, aunque se quiera gastar poco dinero, según dice el estudio. A continuación, veremos cuánto gasta una familia de 4 personas al mes en comida. Yo veo los pollos limpios como al mismo precio. Siempre ha estado arrondado ese precio. La pechuga. Ah, no, por ahí hay muchas pechugas ahí. 12,16. No, esto está muy feo. ¿Para qué esto, Samuel? Son alitas. Alitas, muy feas. No, que son así, que son de... De granja. Sí. Delicias. Delicias creo que son los muslitos que dicen aquí. A 5, delicias. 5,79. Pollo completo en trozos. Peso neto. 5 euros. Completo. Y aquí 2. ¿Quieres pico para abajo? 7 euros. No, no te entendí. ¿Y esto? Vean a carcasas para hacer... Para hacer sopas y eso. Lo voy a comprar. Para echarle a las sopas y eso. Es la parte de atrás del pollo. Que le quitan la masa. Bueno, no todas realmente, pero... Para echarle a las sopas y eso. 83 céntimos. Está bueno. Están ya sazonados. Sazonados. Pero a mí no me gusta comprar sazonado aquí. No, o sea, ninguna tienda realmente. Me gusta sazonarlo yo a my, a my, a my taste. A mi gusto. Según el Instituto Nacional de Estadística INE, los gastos en comidas son el segundo gasto más cuantioso en la economía de las familias. El primero corresponde a la vivienda e incluye alquileres, hipotecas y suministros. Cada año, el Instituto lleva a cabo una encuesta sobre presupuestos familiares, determinando que los gastos en alimentos y bebidas no alcohólicas de una familia española corresponden a... 381 euros con 50 céntimos. Puesto que el INE calcula el sueldo medio en España en 2,249,6 mensuales. Bueno, los gastos en comida suponen cerca del 17% del ingreso. Hay que destacar que en este apartado no se incluyen los gastos de consumo en restaurantes ni comida para llevar. Imagínense ustedes. Así, en una familia española, el gasto en comida mensual oscila entre un 6% y un 12% de los ingresos. Todo lo anterior se resume en un gasto medio en comida de entre 150 y 450 euros al mes, aplicable a un 70% de los españoles y también, incluyo yo, extranjeros. Yo no voy a comprar carne hoy porque yo creo que en la casa hay carne, creo yo. Porque no he revisado, no he revisado el... Porque vinimos por acá sin pensarlo realmente. Con muslitos. Hermosa, hermosísima. Me encanta verte así metida en tu mundo, imaginándote cosas. Qué lindo, mi amor. Me encanta verla así a ella. Me encantan los coquitos. Me fascinan. Los... Yo pensaba que están los panetones. Estos son los panetones. Ah, sí. Hay panetones riquísimos. Aunque a mí no me gustan mucho. Hoy los famosos roscones de reyes. 6 euros con 49. Pero está claro que el mismo precio. El año pasado más o menos es así que andan. Al final de cuentas, es verdad que hay muchas cosas que están caras. Que no lo vamos a negar. La inflación realmente nos está afectando, pero... La inflación, la crisis, todo lo que tengan que ver. Pero creo que hay muchos precios que se mantienen. O por lo menos similares. Hay muchos que están realmente altos. Y que habría que hacer la comparativa. Yo estaba buscando una factura de hace unos meses atrás. Y no las encontré. Para hacer la comparación. Pero con lo que se compraba antes, no se compra ahora. Y... Escuchaba en el metro una señora que decía. Por cierto, dominicana. Que ya aquí, con lo que se comió una gente un plátano ya no se lo comen. O sea que todo está muy super caro. Frenor nochea. Chocolates estos... Bueno, pero creo como que la promoción que le hacen tan intensa no es tan... Costumbres españolas. A mí no me gustan los polvorones. Yo soy más de mazapán. Mazapán, mazapán, mazapán. Y de los... ¿Cómo se llaman esos? Lo de... Lo de... Mantequilla. No, mantequilla. Lo de mantequilla, ¿cómo se llaman? De mantequilla no, de crema de yema de huevo. El turrón. El turrón, todo esto, lo pueden si quieren devolver. Yo con el mazapán y el turrón. Según los que saben de economía, los economistas, o los que saben de esto, de... De los cálculos. Se dice que para que se puedan recortar los gastos en los alimentos sin dejar de comer sano y variado, hay que invertir por lo menos un 5% y el 15% de tu salario. De modo que si tu salario equivale a mil euros al mes, te recomiendan que el uso de gasto en comida no supere los 150 euros. Bueno, si eso es por una persona, 101, por 3, por 4, 150, creo que poco. Pero yo puedo aconsejar siempre, yo soy de la que invierte tiempo en comprar los precios. Yo los precios los comparo en los diferentes supermercados y en la estantería. Busco más o menos los precios que son más económicos porque al final de cuentas, regularmente siempre es el mismo producto. Es bueno invertir en alimentos no perecederos como pasta, arroz, latas de conserva. Yo soy muy amante a la pasta, a la pasta, ya ustedes lo saben. Y por otro lado, también elegir frutas y verduras de temporada, que suelen ser las más frescas y tienen un mejor precio a las que no están en temporada, por supuesto. Es verdad que de vez en cuando es bueno salir con la familia, pasar tiempo con la familia afuera, en casa, comer un mal día y esto. Pero debemos procurar en la medida de lo posible de comer en casa, usar tuppers para llevar la comida al trabajo. Que también de ese modo podemos evitar comer fuera y aumentar los gastos. No es que vamos a ser no tacaños de la vida, pero también hay forma de ahorrar porque una vez al año, digo una vez al año, una vez al mes o dos veces al mes, yendo a un restaurante de comida rápida o un restaurante de que usted elija. Pero lo recomendable es que no sean visitas muy asiduas para poder cuidar el bolsillo y la economía. Y también usted puede hacer uso de aplicaciones móviles que le ayuden a evitar el desperdicio de alimentos. Yo tuve una experiencia en mi TikTok, tengo un vídeo que hablo muy extensamente sobre esto, porque también tuve la experiencia de saber si funcionaba realmente esta aplicación. Y la verdad es que la aplicación Too Good To Go es una aplicación que nos ayuda a evitar los desperdicios de alimentos. Aunque para mi familia no es recomendable porque no nos sale tan económico. Eso sería ya para una o dos personas, pero más de dos personas no es tan eficaz. Pero si usted tiene la posibilidad, qué sé yo, de poder hacer uso de estas aplicaciones, sería muy bueno, porque son aplicaciones en las que usted evita que se despedice alimentos en cafeterías, en restaurantes, en panaderías. Usted busque la información Too Good To Go, que de verdad le va a sorprender. Las colas de hambre en España existen. Hay mucha gente pasándolo muy mal. Nosotros lo que más o menos tenemos la posibilidad de poder ir al supermercado, de poder tener comida diario en nuestra mesa. Debemos hacer uso consciente de los alimentos, de nuestra economía personal. Ustedes saben que la guerra, aunque no quisiéramos mencionarla, está afectándonos. Entonces yo les recomiendo que no es que dejen de vivir ni disfrutar, pero que lo hagamos de manera consciente y lo hagamos de manera responsable, si se puede decir así. Es mi consejo de corazón, corazón, corazón. Bueno, pues para ir ya finalizando, nosotros miren lo que nosotros compramos y ahí se me olvidó ponerle el precio. Bueno, el precio no, el total en la pantalla. Si lo encuentro, se lo pongo 50 y pico de euros, como 51, 52 euros más o menos gastamos en esto que usted está viendo ahí en pantalla. Y eso es solamente una reposición, que no es una compra completa. Entonces, anteriormente cuando yo llegué a este país, con 50 euros, nosotros hacíamos prácticamente la compra entera. Ahora se nos va muy lejos el cálculo. Ahora la cosa con 50 euros, reposiciones y eso. Así que ya ustedes saben, la información se las he dado. Dime a la que esperamos que este video haya sido de vuestro agrado, que haya sido informativo y sobre todo que les haya gustado. Recordarles que nos apoyen, que den like, suscríbanse y nos vemos en una próxima. Sean felices. Chao.